No te tengo Nuevamente aquí en Novinas de Onda 7 Pronto, pronto la programación Estamos con el cheque ya Contrato millonario Falta la firma nada más Falta la firma nada más Para los jóvenes emprendedores Amén, amén Vengan ya, vengan ya, vengan a mí Mira el emprendimiento Para los que están en En el YouTube, para los del YouTube Nada más, aquí están Los nuevos polos, el Merchan De mí no es deforme, es así El diseño El diseño ya ha venido ovalado Estamos buscando Se pierden las letras, ¿no? Y una vez presentamos A nuestro invitado De hoy No es mi dedo gordo No es tu rodilla Un gran comunicador Facilidad de palabras Extrovertido Habla, habla ¿Cómo te presentamos así? No lo sabemos Mejor habla No sé, dame Rubén Cuatro de respetación Por favor Empieza ¿Qué tal, José López? José López Bienvenido, buenas noches Al comienzo, ven, empieza a tomarme el pelo ustedes ¿No? ¿Qué tal, Rubén? No lo pueden tomar el pelo Rubén, Rubén Por la Sí, sí Por la amistad de años ya ¿Qué tiempo se conocen con Rubén ya? Uy, desde Me acuerdo, Casa de la Biblia, pues Hace años Años, años Cuando empiezo y era el Cuando Casa de la Biblia nada más que era Una Biblia y un ignario Estaba la ventana recién Él llegaba directo a la computadora Era el monstruo Era entonces ahí el Windows XP Windows XP En Windows XP nos conocimos Venía con sus CDs todos y su maleta ¿Qué tal, José López? Te fuimos a buscar y nos dijiste Sí, sí, sí quiero estar ahí Hágame bullying Claro Pero lo nombró el invitado anterior Lo nombró, ¿no? Claro, dijo Dijo Lo mencioné Pero tienen que hacer un documental Sigue la relación Sigue la relación ustedes Porque dice Uy, José López es más No, dice que José López es el que más ha cosechado chapas en los eventos Ah, por fin que no Yo quisiera tener esa correa No, le chapas bastante Y uno al hacerse así tienes que ya saber a lo que te atreves Para los que están solamente en audio Mi amigo José López se peina con gilet Con tajador, con tajador Con tajador Pero siempre fue así, ¿no? No, no, yo Es mi lú Porque yo no soy No soy como Ah, no No, no, no O sea, tú puedes ser un afro Sí, sí, sí Si quieres Me puede hacer hípico Pero tu cabello es Si quieres puedes ser un motero Tu cabello es ondulado Sí, sí, un poco ondulado Sí Ahí le está ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Te gusta? No, me acostumbré ya Me acuerdo que poco a poco no fue de golpe Porque si no Pero fue en calor que decidiste eso En verano, en verano A muchos que me preguntan tanto así Porque es así No, es que mucho piejo tenía Y una forma de Antiguamente era así Antiguamente era así Yo le envidio porque no tiene Sí, ¿no? Le echaban que los n, ¿no? Y metían en una bolsa Yo le envidio porque no tiene caspa, güey Esa también es una porca Rubén se la está jugando, Rubén Al medio tiempo, güey Rubén juega con fuego Después le quitamos la gorra La gorra Por gusto Sí, fue poco a poco Pelito más pegado De los cortes más pegados Claro, corte militar Y un día por equivocación La que me cortaba, me pasaba la máquina Porque ya me había acostumbrado al número uno Pero por equivocación Movió la máquina y una palanquita Bajó el nivel cero No, a medio, a medio número El tres, dos Y cuando lo pasó Uy, lo sentí un poco más frío Y después una amiga también Corta el cabello Está de moda Una amiga amiga o una amiga amigo No, una amiga No, una practicante No, no lo digo por eso Si no lo digo No, no, no Una señorita O un señorito No, no, no Una señorita Pero no me digas que es un corte Que está practicando No, no, no Me recomendó Me dice ¿Qué te queda? El número cero Ah, ya porque ya te lo había hecho Y me lo pasó Me lo pasó cero Para disimularlo Para ya el error que había cometido Y después Mira, te cuento Yo compré mi máquina Para Porque para no estar yendo Y gastando Y compré mi máquina Y yo mismo me lo hacía Y un día tanto ya Que se hace ya Incomodaba Agarré el prestobarba Y me lo pasé Y a latito Así ¿Quién te dio el primer manazo? Mi esposa Y cuando te vieron Por primera vez ¿Qué te has hecho? ¿No te dijeron nada? No, no, no Es que ya Como te digo Estaba corto Ya normal Ya me acostumbraba Cuando ya era afeitado Ya un poco Se resultaba raro Pero me gustó Sus hijos no le dicen nada No, mira Mis hijos Mis hijos Y ellos ahora ya están escuchando Ellos cuando ya está creciendo Dos, tres días Me dicen Oye, afeítate Te ves abandonado Te ves todo despeñado Ella no es la barba Y ellos mismos me aconsejaban Afeítate Porque ya se ha acostumbrado No, frago Mire Empieza a tirar moneda Claro Oye, ¿qué tiene? Está pasando pruebas Está pasando problemas ¿Qué pasa? No, entonces Ya se ha acostumbrado Ya, anda, trae la gilete Sí O sea Porque para dejarlo así Digámoslo así ¿Cuántos años hablamos ya? ¿Cinco años? ¿Diez años? No Dieciocho años Ya Ya no crece Ya No, sí crece Sí, un día estaba como diez días Uy, pero me picaba Me fastidiaba Ah Y se notaban las canas O sea, mi hija me sacaban caritas así Como hay algunas personas Ah, verdad Para ocultar las canas Claro, se ve más joven Ah, ya se ve para ocultar las canas Gracias a Dios Sí, sí, sí Porque hay unas personas que se dejan la barba Claro Y yo lo he comentado Pero, ¿por qué no te afeitas? Es que sin barba soy feo Y se dejan la barba No sé si será la verdad No, uno se acostumbra Uno tiene No sé a quién feo le has dicho No, pero yo ya me acostumbré A mi look Ya, a toques ya Se distingue, ¿no? No andan pelados Pero a veces han equivocado El pelado ¿No saben otro? Cuando volteó Ah, no Chapita Sí, sí, sí Esa parte yo siempre digo ¿Cuál es la correa? ¿Cómo lo modelas? No, no, no Hasta yo soy el que doy ideas A algunos para dar chapas, ¿no? Un día así conversando Le digo ¿Sabes lo que me dicen? Que hablen peligroso ¿Por qué? Porque está pelado Y así yo doy ideas A veces para hacer Porque uno no se expone No sabe Y hay gente Hay niños, por ejemplo Que estoy ahí En mi carro Suben atrás Y el niñito dice Mamá, miren, señor No tiene pelo Y la mamá le dice Cállate, no se me ha criado No, le digo Ellos están hablando Lo que ven Claro, lo que ven Lo que ven Y es natural Se le ve la carne Se le ve sus ideas Pero en sí Eso de perder la vergüenza Es un trabajo A algunas personas, ¿no? El hecho también Por ejemplo De salir a hablar en público Es Yo siempre Bueno, cuando Primera vez me invitaban a salir La primera vez Que yo di un mensaje Me dijeron Ya, Omar Tienes que dar el mensaje 30 años haciendo disipulador No, no te pases Después de tu especial De palomita blanca Claro Ya era momento La primera vez Ya, lo voy a hacer Me acuerdo que escribí Toda mi predica Y que daba error Bueno, me escribí Hasta los chistes Me lo escribí Es Paso, sudé frío Y ya para la segunda Dije No, no es así No debe de ser así Ya después viene la memoria El estudio Y saber a qué tema Te refieres Pero creo que lo único Es enfrentarlo No hay de otra Enfrentarlo y no hay de otra Mira, te cuento He estado en diferentes eventos Ceremonias Y amigos de mi promoción Del colegio Y me dicen Oye, tú Animando Tú hablando en público O sea Si yo era muy Yo hasta ahora soy tímido Pero en el colegio Era demasiado He perdido muchas oportunidades De poder desarrollar Lo que siempre me ha gustado Pero por timidez No lo hacía Y yo nunca hablaba en público Para nada Claro Y hasta ahora Un poco hay tímido Pero es Dios quien te lo Ese don Que te puedo decir Te puede Te ayuda a desarrollar A ser uno ¿Fue una necesidad O una experiencia De buscar Esto de la animación? No, se dio Se dio Yo nunca En mi vida pensaba Estar en este mundo De ceremonias Bodas Mucha gente ahí sentada ¿No? Tras noches Y detrás Incluso en nervioso O sea Digo ¿Dónde estoy? ¿No? Pero algo sucede Cuando uno Agarras el micrófono Y sales adelante Y como si se activa algo Y es Dios quien te Empieza a fluir algo Y empiezas confundiéndote De la novia ¿No? Lo ponen otro nombre Así No, no, no Al comienzo Si de repente Uno va Vas aprendiendo Pero ahora no Ahora uno tiene más cuidado En todo ese detalle O sea Podríamos decir entonces ¿Qué es enfrentarlo? Enfrentarlo Tienes que pasar una vergüenza Sí Sí o si así no quieres El más preparado Desafíos Retos Tienes que hacerlo Pero lo que pasa Es que uno Tienes el don ahí ¿No? Y es solamente Ejercitarlo ¿Y dónde lo vas a hacer? Saliendo Cuando te dan oportunidades Esa es la oportunidad Y ahora creo Y ahora creo que Bueno, ahora creo Los estudiantes ya exponen Creo que eso les da Un poco más de facilidad Ahora bastante Antes no Antes no Ahora bastante Yo en mi época de secundaria Una vez ¿Dónde estudiaste? En el mundo mejor Una vez en mi vida Una vez donde en mi vida Después si no me acuerdo Cómo fue Ni cuánto hablé un poquito Y de ahí ni más O sea No Ni a dónde lo mandaste A San Martín No Ni qué tema Ni me acuerdo Pero ahora es pura exposición Creo que eso es lo bueno Eso es lo bueno Les ayuda a desenvolverse Y ahora hay bastantes cursos De oratoria Y se inscriben Rompelhielo Venza tus temores Sí, hay bastante ¿No llegas a dar cursos? No, no Todavía has dicho No 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 me motiva La pedagogía todavía No, no, no Pero si ya estás En eso Creo que podrías Ir armando algo A futuro Claro Bueno Apoyando en la iglesia Algunos jóvenes Orientándolo Una vez este Carlos Valera me dijo ¿Y por qué no vas un día? Claro Para ayudar Para que me enseñes ¿No? Para que me enseñes Para ayudar a mis muchachos A poder desenvolver En el público ¿No? Cómo desarrollarse Le digo Ser natural Ser uno ¿No? O sea Yo lo único Sí, pero eso es difícil Ser natural Me da vergüenza No Y eso Verdad, claro Es que ¿Sabes cuál es el problema? Es antes La lucha es antes Pero cuando te sientas Por ejemplo Yo ahorita Estaba nervioso Acá atrás Estaba así ¿No? Pero no se nota ¿No? Pero ya uno Cuando sale Empiezas a conversar A fluir ¿No? Bueno, creo que Viene de la parte De que Estás bien informado Del tema Y el resto fluye Yo creo que Así también va De la mano Pero va de la mano Va de la mano Pero yo sí O sea, lo que estamos diciendo Que vayas armando algo Tantos años En este mundo De hablar Creo que Se podría dar algo Sí, sí, sí Tantas experiencias Claro Compartí Tantas experiencias ¿Por qué no compartís? Muchas experiencias Tienes una variedad de visitas a ¿Cómo diríamos? Iglesias, denominaciones Denominaciones ¿Cómo lo has visto tú? Denominaciones, sectas, iglesias ¿Qué son? No, no, no Iglesias cristianas La variedad Interdenominacionales Independientes Vamos a escribir ese término Interdenominacionales Claro Inter La gracias para todos Claro No, gracias a Dios Que mira Yo quiero reconocer ¿No? Estar Dios me abrió la puerta Estar en Casa de la Biblia Y ahí me ayudó bastante A conocer diferentes pastores De diferentes denominaciones De las expovilas Ayudó bastante Trabajar Porque eran también Diferentes denominaciones Y eso ayudó A ayudó bastante ¿No? Y hasta ahora Hasta ahora mira Diferentes iglesias Visitando Por ejemplo En agosto Esta semana El 17 Tengo una boda Dios de la profecía En el bosque ¿No? Había una ocasión Que tú dijiste Mira, yo he animado O he dirigido Sus 15 años Y de ahí Ahora su matrimonio Sí, sí, sí Tres Tres personas Me llama una Por teléfono Me llama Hermano Quiero que anime mi boda Va a ser tal fecha En tal lugar Ah, qué bueno No, hermano Chero no puede Y yo le digo Ya, bueno Excelente Ya vamos a coordinar Todo Sí, pero hermano Porque usted animó Mis 15 años Yo Wow Tú eres Tú eres Usted animó Cuando mi baby shower Cuando no nacía No te pase la boca No, pero Fue de bendición O sea El que te consideren Incluso Sus hermanos También animé La familia León De la iglesia Dio al Perú Mira, otra denominación Y para qué Bastante, bastante El lugar más lejos Que he llegado Más lejos A ver ¿Aquí en Chimbote o en el Perú? No, en Perú En Guará, San Marcos Parte Sierra San Marcos Con todos los medios De evitar el soroche Mira, por más que Claro, evitar el soroche Y aparte Yo bien encasacado Bien abrigado Todo Pero la cabeza Así Nada, normal ¿Quién la diga? Fresco ¿No? Sí, sí Parecía Rapadilla blanca Seguro Todo se queda Mirada Oye, usted no tiene Frio en la cabeza No, normal Para mí fresco Así Está color barnilla Moral Nada No, pues Hablo y No, pero Se ve mal El chullo ¿Verdad? Con una Una ceremonia Con un chullo No, no, no Claro Siento 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 José Siento de De ir así A diferentes Denominaciones También has tenido Que modular Que cambiar Claro Tu estilo de presentación Y de dirección Claro Uno va conociendo El trabajo De diferentes Iglesias Diferentes De lesominaciones Cómo Cómo es Su formato Entonces Uno No cambia Ahí O sea Sabes Dónde Dónde Justo Escuché A Gustavo A Chapita ¿No? Yo era el que veía Cómo está el ambiente Cómo son Qué tipo de gente eran Entonces Y hasta ahora ¿Lo calculas por la vestimenta La actitud Las cosas que dicen Cómo se expresan? Aparte Aparte De eso También Yo tengo reuniones Previas Con los novios Entonces Y ellos saben O sea Si en la reunión Dicen Ciervo Yo quiero Ah ya Tú dices Ya sabes Por dónde va Entonces uno ya Identifica Claro Hay bodas Que no quieren nada Me ha tocado bodas Que no hacen brindis Me ha tocado bodas Donde no ponen El anillo De oro Eso es vanidad O besito en la frente Nada más O besito en la frente Nada más Si quiere casarse Rubén Si quiere casarse Rubén Con besito en la frente No No Entonces uno va Conociendo Usted también va a estar En su Va a dirigir su Boda En la entrevista Nada más Conoce más o menos Ya Una idea Claro Hay reuniones Previas Hay personas Por ejemplo Yo he visto así Que se cuidan Pero en la Por ejemplo En 15 años Ya ponen la de Chayán Tiempo de Así sea cristiano Tiempo de Salió Salió también El tiempo de Va cristiano O sea ¿Cuál? Sí ha salido Hoy tiempo ¿Cuál es la letra? Tiempo de Dios Tiempo de Dios Es un hereje ¿Cómo vas a ser Un hereje Y lo tengo Lo tengo Porque hay A alguien que les gusta Pero ese es un hereje Claro ¿Quién es Para reprenderlo? ¿Cómo hay No Ahora ya Imagínate Ya está su hijo De chapita Su hijo Maneja todo Ya Con el programa Yo Me quedo sorprendido Van juntos ya 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 me quedé Ya ¿Cómo ha sido Esa separación? O simplemente Han dicho Yo voy a dedicarme A esto Todo esto No Lo que pasa Así como Lot Y Sobrino Así Abraham Escoge el lado Donde vas tú Claro Es que mira Nosotros cuando queríamos Este Era el dúo Porque El show no inicia De frente Sino que inicia Maestro de ceremonia Y luego empieza el show Entonces ¿Quién trabaja ahorita Su maestro de ceremonia? Encontrar el dúo Perfecto Encontrar al dúo Era difícil Nosotros Con nuestros hermanos Ahí Haciendo una junta Bien Lo Pudimos Volver a reencontrar Porque era difícil Para tu hermano Sí Era difícil También ya En la segunda Bueno Claro Ahí Champita Volvió pues Ya fue cuando Él deja un tiempo Deja Y entonces Ahí también Yo me dediqué Solamente a ceremonia ¿No? Ya Él dijo que no Y ya cuando Él vuelve Vuelve Me pidió para Trabajar junto Pero le digo Estaba su hijo ¿No? Y Y yo solamente Me dedicaba a ceremonias Pero de vez en cuando Él nos encontramos En eventos Él Coincidimos ¿Y cómo fue la despedida? Dice Rubén No Fue una despedida A la señorita Laura Andrea No Hasta ahora siempre Coincidimos eventos Es una bendición Encontrarme Con Gustavo Incluso con sonrisitas También en varios eventos ¿No? Siempre mantenemos Esa relación Esa amistad ¿No? Porque hemos pasado Momentos Muy muy bonitos ¿Dónde están Dónde están Esa camada De ¿Dónde están los hermanos de ayer? ¿Dónde está esa camada Yo siempre pregunto ¿Dónde está esa camada De bandas Que habían como ocho Antes Claro, claro Rubén Band Rubén Band José López Band Moshe Band Todos Kable Hashem Kable Hashem Kable Papito y Mamita ¿Dónde están? A ver ¿Dónde lo podemos La verdad que Quisiéramos Esa es la pregunta ¿Dónde están? Algunos Pero en la iglesia No los busques Son tropical Algunos sobrevivientes Pero en la iglesia No los busques Algunos ya se casaron Ya tienen familia Ya no salen Hay un grupo Al culto no band Al culto no band Y mira lo dice un músico Por si acaso Tiene asistencia Hoy día ha pedido Permiso exclusivo Siempre el miércoles O jueves Tiene permiso exclusivo Estoy trabajando Este es el trabajo Lo que dice Rubén ¿Dónde está? Bueno Hay algunos grupos Que siguen En eventos Bueno no hay Convenciones No hay eventos Como asesiantes Pero Ya son tropical En vigente Si, si Está Roy Reina Roy Está El flaquito También Robert Rojas Claro Robert Rojas Después que más Está Katia Su banda también Con su esposo Con Chino Después que más Antes estaba El linaje Pero estamos hablando A nivel Así Eventos O Rubén Estás hablando A nivel No Había bandas Había Estaba gospel también Muchos grupos Que se presentaban Estaba gospel Pero por ejemplo Ahorita lo que José Comenta Prácticamente son Grupos de Eventos así Sociales No no Muy aparte Pero ellos también O sea Les invitaban Iban a los eventos Claro Sí O sea Esas bandas Estaban Por ejemplo Se presentaban Y ahí uno Dice Quiero que esté Esa banda En mi boda Quiero que esté Entonces iban Y salían Ellos Creo que una Banda Una de las De lo que las bandas Podemos Como banda Sacar temas propios Claro Eso es lo que nos Incluyo Es lo que bastante Nos limita Porque siempre anhelamos Hay que sacarlo igual Pero ya lo sacaste igual Ahora Su estilo Uno tiene que manejar Su estilo Claro Pero creo que Algo de motivar A la gente que hace música Es que saquen temas propios Que hagan la prueba Que no Y que faltaría Compositores Porque bandas Hay Música Y hay Letras bíblicas Hay compositores Hay talento Si no que no Hay oportunidad Letras bíblicas Si no que Si no que no leen Pero deben arriesgarse Deben arriesgarse A componer A hacer A hacer cosas Porque eso O sea En si Es de la banda Porque en si Todos sacamos cover Por eso digo Me incluyo Todos sacamos cover Pocos Pocos han sacado Todos sacamos cover Sacaron su producción Claro Es que también A veces de repente Pensamos que En la primera va a salir Y es un trabajo No Es un trabajo Entonces como te digo Ahí a veces Un poco Algunos ya Tienen muchas responsabilidades Les cuesta No vivimos de la música No pues Es un poco Un poco ahí Donde se Es que a veces De repente Es que también Creo que vemos En cualquier ámbito De 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 las congregaciones O también De De Algunas Organizaciones Es que vemos El producto terminado Y decimos Oye Es fácil Mira Ve a esta persona No Ahí hay chamba Hay trabajo Y Por ejemplo Últimamente estaba viendo Un video Donde sale Danilo Montero En una iglesia Tocando esos temas De Por ejemplo El poder de Israel Esos ritmos Últimamente Juan Carlos Alvarado Lo ha puesto En su página de Facebook Donde Danilo Montero Está flaquito Mira Desde donde Sí, sí Cuántos años ha pasado Ha pasado Ahora ya es pastor De una gran iglesia Pero mira Toda su música Que ha podido Sacar O sea No es un producto De la noche y la mañana Pues no Es un producto de trabajo Claro O sea Mira Es un proceso Hay momentos Este Que pasamos Te digo Que incluso Yo he pasado Para yo Por ejemplo Llegar a lo que estoy O sea No es que Oye José Está animando Y qué bien Tiene talento No hermano Dios te prepara Y hay momentos Te cuento algo Por ejemplo Mi primera animación En un escenario Por primera vez Emocionado Nervioso Fue un evento De la iglesia Que un escenario Un escenario Contratamos a sonido Gitano 1160 Tiempo Claro Los hermanos Tapia No Estaban de moda Era el buen sonido Acá Lo contratamos Hicimos todo un fondo En el campo Alejandro Villanueva Todo listo Y listo para ya estar Armando el escenario De la tarde Todo Era un Acá en Miraflores Alto Villanueva Ya Si Miraflores Alto Y este Y había un show Para niños Teatro Los jóvenes Se habían preparado Teatro Yo estaba en la animación Muy emocionado Y ese día listo Ya para Ya los niños Jóvenes Estaban para Empezar el evento Yo estaba al frente Listo ya para Eh Viendo la gente Para animar Viene mi hermana Desesperada Me dice Mi papá se está muriendo Lo llevo de emergencia Al hospital Wow Yo estaba al frente Y yo quedaba Llorando Estaba ahí Entonces Y tuve que animar Ese día Mi esposa me dice Solamente Haz Lo que Dios Te enseñó A hacer Y ese día Animé con tanta pasión Y eso fue el momento Que Dios nos prepara Para algo Yo decía Que es lo que vendrá Después Mi padre Fallece al mes Y de ahí Sucede algo Que Fue algo Muy Muy tremendo Un desierto Que uno pasa Y Y mi esposa Sale embarazada Y uno pensaba Tenía un hijo Ahora mi hijo Cumple Va a cumplir 16 años Toca guitarra En la iglesia ¿Me entiendes? El último El último Y desde ese día Desde ese día Dios me dice Empiezo a abrirte puertas Cuando nace mi hijo Como tú No te imaginas Y Entro a la casa De la Biblia A trabajar Me llamó Henry Y Dios empezó A abrir puertas En esto Pero fue Tuvimos que pasar Ese momento Para que ahora Disfrutar De lo que Dios te ha dado Te ha preparado O porque Dios Trabajará de esa manera Nos hace sufrir todavía Pero es que Eso es lo bonito Es que ahí nos pule Le da el toque Es que Como dicen Es que a veces En la necesidad Recién podemos Volver a Dios O en los momentos Difíciles Recién Y como tú decías Pagar el precio Y eso A veces Nos cuesta O sea Dice la Biblia Que Dios te perfeccione En tu debilidad Somos perfeccionados Somos preparados Porque al final O sea Nosotros somos personas Que en la mano de Dios Algo tremendo sucede Hasta ahora Es así Dios es así Diga el débil Fuerte soy Y esa es la palabra Que Dios me dijo En tu debilidad Yo me perfecciono Diga el débil Fuerte soy Yo salía Y dice Con que fuerza Habla Yo estaba Estaba Roto Pensando en mi papá Que estaba en el hospital Pero ahí es donde Dios Y en las pausas Al medio tiempo A llamar A comunicar Claro Terminamos el evento Como a las 12 Desarmando todo Cansado Me quedé dormido El otro día Detecta mi padre Que tiene un tumor En el cerebro Había reventado Tremendo Si bien fuerte Y siempre Dios Me trae memoria Eso es el momento O sea Dios nos prepara Y siempre Ahora cualquier cosa Que pasamos así Señor Y sabes que pasa Que a veces Cuando nos cuentan Por situaciones A veces Lo que estamos pasando Se nos duele Chiquito Y digo Yo que me complicaba Con esto Que no me contestaban En mensajes Que me dejaron en visto Hacemos un mundo Y cuando me cuentan Se nos acaba Dice Ya no voy a la iglesia Ya no voy a la iglesia Porque me han dejado en visto Se les salió Ya no voy a la iglesia Ya no voy a la iglesia Porque me han dejado en visto Se les salió Y vienen estos Hermanitos Vemos que No Y uno siempre Interactúa Ves el público Pero cuantas veces Se le ha escapado Como Varón Pastor Digo Profesor No Por eso Uno Tiene que cuidar Saber manejar Difícil No Yo analizo mucho No lo he escuchado Incluso Por ejemplo Perdón Cuando yo tengo reuniones Con las parejas Cuando pregunto a sus padres Quienes son sus padres Hay unos que tienen sus padres Que son cristianos Y otros no Entonces Cuando los que son El hermano tal Adelante El hermano tal Y los que no son cristianos Señor ¿Cómo se da la cosa? Entonces Uno maneja Cuidas A veces El contexto familiar Porque a veces Vienen sus padres Pero no están Están separados Entonces no puedes A veces Que venga Que pase con su esposa Hola siervo Habla barrio Entonces Todo eso Uno cuida Cuides eso Ese es el protocolo ¿No? Muy bien Hemos Terminado Y hablado de todo Esperamos Pero siempre falta tiempo Rubén Si no Siempre 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 falta tiempo No es nada Vamos a conversar Parecía que recién Recién he servido el cafecito ¿Te helado ya? El sabú El sabú está helado Muy bien Omar Cito Tus palabras finales Y tu invitación Al campamento Que vamos a estar Bueno Aquí Con Con José Siempre llevamos A este punto Creo que Y eso es lo bueno De ver que A personas profesionales Que tienen Ya un trabajo O que vemos su trabajo También Están dentro A veces Pasan por su vida Dentro de un proceso Y a veces Como te decía Como le decía Siempre vemos El producto Terminado Y decimos No El varón Que va a tener El problema Pero si Ha pasado momentos Difíciles Como nos has comentado Y lo vuelvo Y lo vuelvo a repetir No Creo que no me cansaré De decir Porque así Se dan las entrevistas Que Dios Dios es bueno Dios Ha sido fiel En todo Y en cada uno De nuestros procesos Durante Hasta el momento Que tenemos vida Hasta estos momentos Si Si Tiene más anécdotas Y todo eso Que no fuera aburrida La vida cristiana Que sea aburrida Que no fuera aburrida Tiene que haber Suspenso Emoción Mucho suspenso Drama Esfuerzo Hasta Y por si no No vamos a tener victoria Pero para que haya victoria Tiene que haber Lucha Guerra Para que sea bonito Yo de grande Quiero ser como tu Como Vas a llegar Vas a llegar Rubén Si Ya falta poco ya Oye Pero alguno me dice Oye ¿Tú tienes el lujo De quitarte Otros que quieren No Que Que no tienen Estamos dando direcciones Todavía Muy bien Yo Me voy Despidiendo Mañana ¿Dónde vas a estar Rubén? Mañana vamos a estar En el campamento Energy Camp Desde Las 3 de la tarde Estamos Hasta el día Hasta el día Domingo Todos Están invitados Hacemos una Cordial invitación A los Jóvenes Y adolescentes Para que se inscriban Todavía hay tiempo Todavía hay tiempo Últimas inscripciones Yo creo que ya Cualquier consulta con Rubén Van a cerrar las invitaciones Nos vemos Ahí también vamos a estar Haciendo las entrevistas Y sus últimas palabras Que los cierre con Broche de oro Muy bien Tus palabras finales No, gracias Gracias Rubén Gracias Omar Es un tiempo Muy especial De conversar Y así como lo hacemos Cuando nos encontramos ¿No? O sea Dialogar Y reírnos Disfrutar De lo que La bendición Falta tiempo Con la diferencia Que ahorita lo grabamos De ahí siempre Conversamos Sí, pues Sí, sí, sí Siempre conversamos Y nos cruzamos Acá con Omar Nos cruzamos Nos quitamos clientes Nos quitamos clientes Pero Pipi Como con tu hermano Con tu hermano ¿También? Con José Me dice Me paro Oye Baró Me dice Deja Deja el pan Para nosotros Tú eres animador Tú eres taxista Le digo Bueno Tengo cuatro hijos Y a veces Nos cruzamos No encontramos Pero Siempre Mantener el gozo Lo que el diablo Quiere quitarnos Es el gozo Y es El gozo Que Dios nos da Nos hace ser fuertes En diferentes circunstancias Así es Y eso transmitir Eso transmitir Hay mucha gente Que está necesitando De eso Y que nos vean Que nos vean Como a pesar De las dificultades Nos gozamos Nos reímos Y a nuestras Generaciones Claro Nuestros hijos Y nuestros hijos ven Bueno Ahorita mis hijos Ellos me conocen Tal como soy Así Así como Conversamos acá Llego a casa Cenamos Y así nos ponemos A conversar igual No cambiamos la voz No seamos diferentes Pronto Grand familia Pronto va a tener Su podcast Pronto va a sacar Su podcast Saludos para Josué Que se arrepienta Muchas gracias Siempre Anunciando La próxima programación De Onda 7 Radio Vamos a estar Ahí con ustedes Arriba Perú Y nos decimos Chao Cuando me he ido Ahí Saqué el audífono Y no se interactúa Igual Cuando no te escuchas O sea Si yo no conversaría Así Porque no No escucho No Ahí se escucha mejor Y entonces Yo sí soy Un sordo Y este Interactúa Cuando estudias El audífono Te sientes Como que estuvieras Dentro de un programa Ya Dentro de un programa Cambia los audífonos Ya te sientes Como el El oyente El oyente Así te sientes No